Por qué será que te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón Pero tu orgullo me llene Porque no comprendes mi triste pasión Por qué será que no puedo Dejar tu cariño y dejarte de amar Si tú no estás a mi lado De pura tristeza quisiera llorar No nos quiere el corazón Tú lo puedes comprender Que ese orgullo nos condena A sufrir por su piel Música Porque será que no puedo Dejar tu cariño y dejarte de amar Música Si tú no estás aguilado De pura tristeza quisiera llorar Música No nos quiere el corazón Música Tú lo puedes comprender Música Que tu orgullo nos condena A sufrir por su querer Música 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 Música